Va a ser un grupo de los que le quiere poner creadores y entrevistadores en el río. Pero en inglés. Cercano a Cristo. Exacto, a veces. ¿Por qué le sacó la palabra? Ya ves. ¿No? Sí. ¿Qué cosas? ¡Ay, Cristo! Ahora sí que pusieron en aprietos a Kalimba cuando en medio de una entrevista llegó con tanga en mano y puso a sudar al cantante. ¿Quién? ¡Ay, con una tanga! ¡No, que la piso! ¡Ay, hermano! ¿Qué? ¡Esta no es rote, no pudo! ¡Qué hermoso! A mi mamá, a mi pastor y a mi mujer. Los amo mucho. Ya sé. ¿Ok? La pongo nomás así sin agarrarla porque nada. Y de preferencia no me traigan tangas. Me pongo muy nervioso. ¡Ay! Bueno, está lista. Este. ¿Te gustan las tangas? No, mi corazón, por favor. No, no, la verdad es que no. No, no para ti. ¿Ver las puestas? Ver las puestas tampoco. Pero que se las pongan yo creo que debe estar cómodo porque estoy hablando con esto. A ti más, gracias. A ti, gracias. Dios te bendiga. Este. ¿Atreví a las fans? Bastante. Y Kalimba anunció que no será más solista. ¿Será que se integra a las pilas del reencuentro de OV7? Ah, por cierto, les quiero decir que dentro de poco ya no va a ser un proyecto personal como Kalimba. Ya voy a tener a toda la banda, voy a ser una banda de rock y ya va a venir toda la banda conmigo. ¿Y cómo se llamará si lo puedes adelantar? Yo creo que Fish is in the River. Y ahora que regresó con su novia luego de posponer la boda, asegura estar muy enamorado. Este año me he puesto mucho en sus manos y la verdad es que me está llenando de bendiciones. Me la estoy pasando increíble, me está llenando un montón de cosas, de trabajo, la gente que me rodea y demás. Me la estoy pasando muy bien. Y la vida personal también, muy bien. La vida personal está increíble. ¿Verdad? Gracias a él. Con amorcito sabe mejor la vida, ¿no? La verdad, sí, la verdad, sí. Sí, yo creo que por eso Dios hizo a Adán y a Eva, ¿no? Kalimba se presentó en el teatro del pueblo de la Feria de Pachuca y tuvo el detalle de invitar a una fanática a echarse un palomazo con él. La verdad, sí, la verdad, sí, la verdad, sí, la verdad, sí.